y qué es que pasa amigos cómo están muchachos sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo pero muy muy rapidito así chicos vamos a estar viendo la agenda semanal algunas cositas nuevas que se vienen para esta semana así que pues nada prepárense porque empezamos chicos empezamos con el día miércoles con la llegada ya por la nueva diamante royal que la verdad que la demostró en un vídeo anteriormente y pues esa sería la próxima diamante royal no el día jueves que tenemos ya la llegada por fin de la arma royal igualmente que es una grosa que ya mostré en un vídeo anterior que había subido y bueno no sólo eso sino que también llega lo que es una cajita y una patineta que dice recarga de intestino y ya para el día viene pues tenemos por ahí un nuevo evento que se llama caso las mágicas donde tenemos como paquete principal chicos ese paquete de los fa4 la verdad que están pero muy muy bueno no y también la skin rojita chicos de escorpión y un pañuelo que la verdad pues todo está muy épico este ventazo no chicos el día sábado pues tenemos ya un evento que si no me equivoco es un evento de recarga para obtener lo que son las esquinas que están viendo en pantallita y ya para el día pues domingo creo que no hay nada entonces para el día lunes tenemos la recarga chicos del sartenazo para poder obtener lo que es ese mote que es muy exclusivo la maleta guitarra y pues esa esa tablita creo que no y bueno el día martes tendríamos solamente chicos de llegar a la tienda de esa tablita que se llama vencedor voy a nada más muchachos bueno esta ha sido la agenda semanal las cositas que se vienen a esta semana déjame la pantalla y dime pues tú qué piensas al respecto de las cositas que vienen qué día esperas más con ansia crea y bueno pues conmigo será hasta la próxima si yo lo permite les dejo chicos bye bye